Imagínate que estamos sacrificando hasta el 30, 40% de lo que nos puedan pagar acá en el valor económico y él también lo está sacrificando, no nada más nosotros, es importantísimo ver que después de todo lo que decimos de los jugadores que algunos están acomodados, que no quieren salir, que ganan muy bien aquí, pues Luis es todo lo contrario, él está sacrificando parte de un salario muy importante y de una comisión por una transferencia muy importante por lograr su sueño, ojalá, ojalá este torneo lo pueda hacer, ya ven los juegos que ha tenido para la selección, ha sido impresionante, sigue en un nivel altísimo Luis, yo creo que se merece una oportunidad de jugar en Europa, pues como lo dije, llegan algunas ofertas por él de Europa, inmediato las analizaremos y si llegan a algunas ofertas del fútbol mexicano, también se les comunicará para que él a final de cuentas tenga una decisión en conjunto con nosotros. ¿Hay oferta en este momento? Ahorita no hay ninguna oferta. Muchas gracias. A darle la confianza a los chavos para seguir formando y pelear los campeonatos. Oye, hermano. ¿Y los dos específicos de Kevin? Mira, de Kevin van avanzadas las prácticas, cuantos se van ya las noticias, de Luis y de Chiquito pues no he tenido ninguna notificación, ninguna oferta todavía, Luis tiene muy claro que quiere ser el que quiere ir a jugar extranjero, entonces todas las ofertas que nos puedan llegar de Luis pues tendremos que decírselas a él, ¿entiendes?, para apoyarlo y ver qué decisión toma, pero ahorita se ha hablado mucho de Chivas, yo lo decía a uno de tus compañeros, llevamos una magnífica relación con Chivas y una comunicación excelente, y yo no tengo ninguna noticia de Chivas que esté interesado en Luis Chávez, y de Chiquito, bueno, supongo que muchos equipos no deberían tener a cualquiera de esos tres que son grandes jugadores, pero bueno, cuando menos formalmente no me han llegado ninguna oferta de Luis y de Chiquito. Gracias. 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 Gracias.